Ha querido intercalar acciones ofensivas, acciones defensivas del Real Club Celta de Vigo en los últimos partidos. Sí, para traerles a los aficionados pues esas claves, ¿no? Por ejemplo, cómo ataca el Celta. Lo hace siempre llegando a línea de fondo con nombres propios como Yago Aspa y luego a la hora de defender sufre muchísimo con los centros laterales. Hoy nuestros laterales, nuestros extremos a pierna cambiada deben buscar esos centros. El Celta, pese a jugar con tres centrales, no realiza unas marcas muy agresivas y permite que los adversarios, ahí veíamos al Atleti Bilbao, pues llegue con mucha profundidad. Luego Hugo, uno de los jugadores más destacados, junto con Borja Omingueza, pero lo que intenta este Celta es atraer a los adversarios, aquí lo hace al Real Madrid, para generar unos carriles por dentro que los medias puntas, sobre todo Yago Aspa, utiliza muchísimo. Me comentabas antes la manera de defenderme, Isidro, de nuevo centros laterales ante el Atlético de Madrid. Centros laterales que buscan siempre la llegada de la segunda línea. Automatismo, y esto es muy interesante porque aquí aparece Yago Aspa en la parte final, llegando desde segunda línea. Sufre muchísimo, aquí es ante el Leganes con centros laterales y tiene la ventaja de llegar desde la segunda línea. Son automatismos que incluso contra el Real Madrid, y aquí vemos donde tira el fuera de juego, el Celta de Vigo, sufrió muchísimo. Aquí puede ser perfectamente una radiografía para Cardoso, para Altimira, para Lozada, tener el balón para filtrar y llegar a línea de fondo. De nuevo, donde sufre muchísimo este Celta. En los extremos, llegando, como aquí Iñaki William, buscando el centro hacia atrás. Son los dos goles que los hermanos William fabricaron en el encuentro ante el Celta. Fíjate, Isidro, como siempre hay cuatro o cinco jugadores del Celta, inferioridad del equipo que ataca, y siempre, siempre fallan en las marcas. Defienden con muchos futbolistas, pero no tienen ese marcaje agresivo. Un partido para nuestros extremos, un partido para Fornal, un partido para Abde, un partido para Lozada también en los duelos. Y con esto, Isidro, creo que termina una radiografía de que este Betis puede, centrando mucho y llegando y centrando hacia atrás, hacer daño al Celta. Gracias, Botello. El gran hándicap de este conjunto puede ocupar usted.